Estos días es muy común ver esta imagen por las diferentes zonas verdes de la ciudad de Huesca. Lo que sucede es que es justo el momento del año en el que las orugas de procesionaria bajan de los nidos hacia el suelo y buscan enterrarse para pasar a su siguiente fase del ciclo. Entonces por eso es justo el momento en el que son peligrosos porque la oruga de este insecto es la que tiene unos pelos urticantes que pueden afectar tanto a las personas usuarias o a las mascotas también, más habitualmente puede suceder. ¿Cómo se controlan estas plagas? Nosotros empezamos haciendo en verano monitoreo de la plaga mediante trampas de captura por feromonas para los adultos en vuelo que son las mariposas que empezarán a volar en verano. Entonces ahí vemos más o menos cómo viene la incidencia de la plaga y en función de eso preveemos el resto del año. Por ejemplo, ahora mismo que están los nidos formados arriba y empiezan a descender las orugas, la parte de la estrategia que tendríamos que aplicar para esta época del año es, si el bolsón está accesible, cortarlo. Y en el caso de que no lo esté, pero lo hayamos visto, existen otras trampas que son unos anillos que se colocan en el tronco del árbol y que cuando la procesión de orugas está bajando desde el nido, lo que hace es interrumpirla y capturarla. Entonces de esa manera evitamos que llegue al suelo y pueda afectar a las personas. Esto es lo que realiza el ayuntamiento, pero ¿qué pasa con las zonas de pinos y zonas verdes vecinales? Les hemos pedido a los vecinos de la ciudad de Huesca que nos avisen si observan procesiones de oruga o nidos en la copa de los árboles de procesionaria para que podamos combatirla más fácilmente. Entonces ya luego desde el ayuntamiento discernimos si esos pinos ya son nuestros, es decir, de gestión municipal o de algún otro organismo o de algún particular para que ellos se hagan cargo de sus nidos o de su plaga de procesionaria, porque corresponde a cada vecino ocuparse de sus pinos. ¿Y cómo tendrían que hacerlo? Los vecinos en su pino particular de su casa pueden hacer varias cosas. Pueden ponerse en contacto con alguna empresa que gestione y les asesore en este tipo de situaciones. O si tienen el bolsón lo pueden cortar y eliminarlo. O pueden comprar una trampa de las que estamos comentando, porque eso las puede utilizar a nivel particular y las colocan en el anillo del árbol y capturan la procesión. Todo con el fin de que Huesca, la ciudad con más zonas verdes de España, quede libre de procesionaria.